Hola, hola mi gente, aquí estamos nuevamente con un video más para ustedes. Por aquí nos encontramos en Playa El Cuco, El Salvador. Aquí estamos pues saliendo hacia la playa para hacer unas tomas para que usted también pueda disfrutar de este video. No se pierda mi gente este videito. Vamos a salir más al frente, vamos caminando por ahora y vamos a hacer unas tomas a los cortados para que usted pueda ver. Estamos deleitándonos mi gente de esta caminata por la playa El Cuco, El Salvador. Vea mi gente cuánta venta a los cortados en Playa El Cuco mi gente. Pueden ver que a mi derecha las minutas, muchas ventas mi gente. Pues como ustedes pueden recordar, muchas personas que vinieron a esta playa, recuerdan perfectamente Playa El Cuco, aquí está este video para que usted pueda recordar aquellos bellos momentos que usted tuvo a las de la playa. Un atardecer, un amanecer, para todos nos trae un bello recuerdo, Playa El Cuco, El Salvador. Acompáñanos mi gente, aquí seguimos con el recorrido. Estamos caminando por ahora, mostrando pues a mi costado, a la derecha. Pueden ver, se me arranca para disfrutar un poco, verdad, de la sombra. Vea cuánta gente pues jugando en la arena. Vea cuántas familias se han tomado el día para disfrutar de esta playa. La gente, aquí estamos, haciendo este recorrido. Vea, vea, como la gente disfruta de las bellas palabras. Se escuchen mi gente, todo esto es servicio. Vea, vea, usted que no se lo cumpla. Esto es servicio. La gente, para vosotros es un punto de llevar este tipo de contenido a sus hogares, para que pueda disfrutarlo junto a su familia, con su familia, sus hijos, sus abuelos. No olvide de suscribirse a este canal, que active la campanita, para que pueda recibir las notificaciones. Para nosotros es un gusto también, que sea de su agrado en nuestro contenido. Vea mi gente, aquí al lado izquierdo. Aquí hay gente disfrutando. Mi gente, es un pequeño recorrido. Seguimos mostrando. Mi gente, hemos llegado al final de este video. Hasta la próxima. Ha sido un gusto para mí.